¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Chabón! ¡Aplauso por favor! ¡Qué producción! ¡La puta madre! ¿Quién llora primero? ¿Eh? ¿Quién llora primero hoy? ¡Yo! ¡No estamos por nada! ¡Yo! ¡Lo dimos todos! ¡Lo dimos todos! ¡La producción bailando por todas las instalaciones! Bueno, comenzamos en el video en Maluca, en el estudio. Y después fuimos pasando por los diferentes sectores que nosotros vamos transitando hasta llegar acá al estudio, que es la puerta, la parte de afuera, la parte del patio de Grama. El timbre, súper importante, el timbre. Para esperar y que nos abran y estar acá, después la parte de la recepción y el estudio. Así la gente también conoció un poco de este tremendo lugar que está acá en Bahía Blanca, que es Grama. ¡Aplauso para Grama! ¡Vamos! ¡Grama! Chicos, estoy chivada, me vine corriendo desde Maluca yo. Yo estoy cagada de frío. Desde Brasil y Jujo. ¿Cómo lo que lo hace recién? ¡En vivo! ¡Todo así! ¡Ya me duele el cogote! Hiciste teletransportación del sector aquel. Acá, en dos segundos. ¡Ah! 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 ¡Machaste! ¡Machaste! ¡Hiciste así! ¡Apareciste acá! ¡Hice! Y aparecí acá sentadita. ¡O sea! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Uh! ¡Sí! ¡Magia! ¡Es mágico! ¡Es magico! ¡Hola, Nahuel! ¿Cómo estás? ¡Aparecés, Nahuel! ¡Hola, Nahuel! ¡Cómo bailó, Nahuel! ¡Uy! ¡Mira que tenía sus dotes guardados! ¡Ah! ¡Lo teníamos guardado! ¡Tengo talento! ¡Tengo talento! ¡Ay! ¡Otro bailarín lo teníamos guardadito ahí! ¿Viste? No, olvidate, hiciste una cualquier cosa. ¿Y esta agua de quién es? ¡Tuya! ¿En serio? ¡Sí! Entonces, bien, en público lo voy a hacer. Como te lo pedí hace 15 minutos, vas a ir acá al lado y me vas a ir a comprar. No, tranquilo. Yo le abro la puerta. ¡Ah! ¡Se puso la gorra, jefe! ¡No seas malo! Agarre ahí y preguntá a quién quiere y para todos. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Taca, taca, taca! Hoy es el último programa. Dale, que no pasa nada. Bueno, gente. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. ¡Bien! Hoy es nuestro último programa. Hemos cumplido este ciclo que desde el primer día dijimos, bueno, la primera reunión que tuvimos ya habíamos pactado nosotros internamente de decir, bueno, a ver qué onda con esto del stream. Convengamos que nadie había hecho. Yo había hecho algo, pero era todo privado porque trabajaba en una empresa y hacíamos stream, pero privado, o sea, solamente para un público selecto sería. Claro. Que le interesaba lo que íbamos a hablar, nada más, ¿no? Pero ustedes nunca nada. Jamás. No, nunca. Y ya se les ocurrió, les dije, che, se copan y acá estamos. Y acá estamos. No, no, aparte. Tres meses después. Tres meses después. La llamada tuya, che, amiga, te copás, parece que yo, ¿qué? No hay nada más alejado que yo haciendo streaming y acá estoy liberada ahora. Libre soy como el bronce. Triste porque se termina. La que no se animaba. La que yo no me animaba, acá la primera que va a llorar soy yo. Sí. La maricona. Sí. La siempre libre. ¿Cómo dijiste hoy? De libra. Ay, ay. Siempre libre como la toallita. No. Como la toallita. Lo voy a buscar. Siempre libre. Así de propaganda. Otro sponsor. Eso, libra sentimental. Libra sentimental, sí. Ay, un doble cuarto de libra, chicos, qué rico. Ay, Liz, te saltó el libra. Lloro con eso, acá un doble cuarto, qué rico. Te saltó el guardito de adentro. Como quiera. Como quiera. Claro. Bueno, estábamos en esto de que dijimos, vamos a probar. Obviamente hablamos, dijimos, vamos a ponernos un tiempo. Un tope, para ver qué onda. Fueron tres meses. Hermoso, tres meses. El piloto. El piloto. Fueron tres meses hermosos donde compartimos. Arranco a hablar yo, después cada una va a decir lo suyo, si quiero, obviamente. Fueron tres meses hermosos. Ya hablaremos del tema de los sponsors también, que obviamente gracias a ellos podemos estar acá hoy. Vivimos esta experiencia súper linda, divertida. O sea, somos cinco amigos que vinimos a divertirnos. Creo que lo logramos, la misión era esa, con la gente también, obviamente, interactuar, divertirnos. Contar un poco de lo que nos pasaba a nuestra edad. Que eso fue un poco la charla que tuvimos al principio. Quizás hablar un poco de lo que le pasa a la gente de más 30, ¿viste? Estamos como en el limbo, en el medio. No somos yo, ¿viste? No somos ni pibitos ni tampoco somos unos viejos chotos. No. No, para nada. Para nada, ¿viste? Bueno, Noelia más o menos, pero nosotros no tanto. Es que Noelia, recuerden, ella se quería ir, ella es como Carmen, ¿viste? Ella se quiere abandonar el móvil. No, no, yo así, no. Así. Sácatelo. Rebolea el agua y andate. Todo. No, para mí antes de irte tenés que tirar el vaso de agua y un cachetazo. Sí. Bueno. Pero vos estás más cerca. No, ella, ella. ¿Por qué? Porque tiene carita más de... De golpeada. Pon los tres meses. Ahora, el último día te despedimos fuerte. Hoy nos agarramos los chutos. De los chuchitos. Hoy te chucheo. Escuchame, bueno, nada, aquí, Noe, ¿cómo viviste estos tres meses? ¿Qué te pareció? ¿Tenías un cagazo el primer día? El primer programa estaba así. Sí. ¿Se acuerdan que había quedado? Del otro lado estaba... Estaba así. Sí, chicos, no podía ni hablar. Literalmente me hacía caca, así, antes de venir, súper de la descompuesta. Les pregunté a las chicas, ¿chicos saben hacer RCP? Pero nada, fui liberándole, encontré la buena onda. Aparte era sentarnos y hablar, como vos dijiste, cinco amigos. Y ahora lo voy a extrañar una banda. El lunes pasado, que no hicimos programa, me sentía como vacía. Ya se notó. Algo me falta. Y recién cambiándonos, tocándonos así, digo, chicos... ¿Tocándonos? ¿Quién se tocó? Angie y yo. ¿Por qué no me invitaron a la fiestita? Ay, ¿para qué? ¡No, ella! No se hacen esas cosas. A mí tampoco me invitaron a la toquete. Porque no sé qué estabas haciendo. Ahora venimos con May. Ya venimos, ¿eh? Un rapidín. Nos vamos a tocar. Un rapidín. Le decía, no sé qué voy a hacer ahora los lunes. Algo me voy a meter, porque siempre haciendo cosas. Con nosotros. Eso le decíamos, nos vamos a juntar, aunque sea, a tomar mate a la hora que nosotros hacemos millennials. Porque extrañé un montón venir a reírnos y divertirnos y hacer esto tan lindo que estamos haciendo hace casi tres meses. Muy bien. Aplauso para Noe, por favor. No, no, es genial. Ay, no quiero llorar, chicas. La gorda sentimental. Mándale, mándale con todo. Y continuar, obviamente, vamos a decir el número donde podés mandar tu audio, si querés. Hoy sí te dejamos, porque el primer día me acuerdo que quedaron un montón de audios guardados. Hoy sí, mandando cosas lindas, cosas que nos toquen el corazón. Así nos vamos contentos y felices. Así me voy llorando. Si sos amigo de alguno de nosotros, o no sos amigo de nadie, estás acá colgado diciendo ¿qué es esto? Mándanos un audio para contar tu experiencia junto a nosotros de millennials. Si recién nos estás conociendo. El último día. Hoy te corté. Ay, ¿qué es eso, millennials? Bienvenidos al final. Bienvenidos al último programa. Eso. Bueno, escúchame, Angie. ¿Va, dijimos el número? No. Una más, entonces, el número. Me quedé esperando. ¿Lo digo yo o quién lo quiere decir? Lo digo yo. Vos. La oficial. La oficial. Mándanos al 291-472-4985. Correcto. Una más, una más. Dale, dale, dale. Escuchen, escuchen. 291-472-4985. Ciro agua. Mándanos. Ciro agua. Muy bien. Bueno, escúchame. Amiga, ¿cómo estuviste estos tres meses? ¿Qué tenés para contarnos? Chicos, yo no puedo creer. Lo rápido que se me pasaron estos tres meses. O sea, para mí fue ayer que mandaste el mensaje y dijiste, tengo algo para proponerte. Y que nosotras siempre decimos, bueno, dale, Nico. Mi respuesta fue, no sé qué vas a hacer, pero te digo que sí. O sea, esa fue mi respuesta. Exactamente. La verdad, no me tenía yo tanta fe en esto. No pensé que me iba a sentir tan cómoda. Y me encanta. Me encanta, lo disfruto. Me parece una forma súper sana, aparte de divertirnos, de compartir con amigos. Me parece que no hay nada más lindo que poder hacer algo que nos gusta y compartirlo con la gente que amamos. Así que yo, por lo menos, súper, súper feliz. Ay, me encanta. Aplausos para Maite, por favor. ¡No, aplausos para Maite! Hasta aplaudía sola. Perdón. Oye, en nuestro día vamos a hacer nuestro descaro y vamos a hablar. Así que, perdón. Hoy vale todo. Angie. Yo. Bien. Y sí, vale todo. Se toqueteron en el baño. No, 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 no. No, 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 no. Ay, bueno, bueno. Lam. Lam. Bien, cuando Nico me mandó un mensajito, yo decía, ¿qué le pasó? Se va del país. ¿Sabes? Estaba pensando, va a dejar. Se va del país. Se deja maluca. Yo pensaba, maluca los estudios. Bueno, yo puedo, decía. Yo vamos. ¿Cómo hago? Pero bueno. Después, cuando lanzó esta propuesta, hace, que fue en pandemia, Nico, ya me había comentado, que tenía en mente este proyecto, pero había que darle forma y demás. En un primer momento, hace años atrás, que fue en pandemia, dije, qué raro. Pero, no sé, estábamos con Poli también. Pero bueno, cuando fue ahora muy reciente, hace tres meses, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que somos una generación distinta, que estamos rompiendo estructuras, y que no solamente estamos en el ámbito profesional. Podemos salir. Y hacemos los milenials los que se nos canta el ojete. Gracias. Dale, dale. Así que feliz, feliz de estar con ustedes, de conocerlos más. Bueno, a Nico, cada vez más. Y a ustedes, yo les decía, no, es, la energía, lo que se vibra, se siente. Y estoy re feliz, y lo voy a seguir haciendo, aunque sea, no sé, con el celular. Con el celular. Lo que pasaba con Angie era que ella no se anima a hablar, ¿viste? Menos mal. No, pero siempre, no, pero yo, ¿viste que no? El perfil, ¿viste? A ver, chicos. Angie tiene un alto cargo a nivel profesional, ¿entendés? Entonces, todos tenemos nuestras cosas profesionales, pero bueno, yo entiendo que ella, viste, está como ahí. Quiere como cuidar su imagen. Claro, quiere cuidar su imagen. Su imagen, su todo. La doctora Juventus. Pero dije, basta. Dije, basta, rompamos esas cadenas, esas ataduras. Esto es lo que soy. Y la agarró de los pelos. Claro. Y la agarró de los pelos. Como el que no le gusta. Hizo ella con la chaboncita en la escuela. Así agarró el sistema. Dijo Angie, la agarré de los pelos. En la escuela Santa María Margarita. Y la agarré de los pelos. Que viene bajando. Me encanta. ¿Gente? Anoten. Ay, no, ve. Ay, chicos, ve. Ay, genial esto. Sí, yo también. Bueno, escuchame. Eu, aplauso porque llegó la birra. Vamos. Vamos, eso es lo que quería el jefe. La acción de David Crowder no va a decir nada. No se puede ver atrás, pero atrás también hay cerveza para todos. Fiesta atrás. Ay, la guía. La Millenial Fe. Ya están escabeando esto. Todos, todos, todos. Nos despedimos a lo grande. Todos descavedados. Dale. Pepe, escuchame, tenemos audio. A ver. Hola, chicos, buenas noches. Qué hermosa entrada. Quedó todo hermoso. Gracias a los cuatro, cinco, con Agüe. Gracias, gracias, gracias. Aplauso, no sabemos quién será. Ay, mi vida. Alguien que participó, me parece. ¿Y alguna alumna de ustedes, chicos? Porque, bueno, agradecemos a todos los alumnos del estudio. Sí, sí. A tu alumna también que tuvo ayudada. Romy. A Romy. Bueno, a las profes ahí también que estuvieron, que ahora vamos a hablar. Pero, bueno, lo dieron todo. 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 Para el último momento. Los chicos felices. A estas locuras que se nos ocurren, ¿viste? Sí. Y nada, ahí, a full. Tenemos un audio más. Un audio más. Te amo, tía. Que la pases bien. Y al señor también. Te mando un besito. Es ella. Es ella. Te amamos, amiga. Feliz último programa para todos. Paula. Te mandamos un besote enorme, tía Maite. Sabés que siempre te vamos a apoyar en todo lo que hagas. Sí. Ay, ma tierna. Yo les mando, pero nada, más que mil millones de besos y abrazos. Las amo, Pau es como mi hermana, Santina, mi sobrina del corazón. Así que estoy feliz y agradecida de tenerla. En todo, en todo, en todo, en todo. Bueno, escuchame, hay un montón de gente que vamos a ir agradeciendo en este programa especial, que es el último. Pero, bueno, Pau es una de las personas que todos los días estaba mirando el programa. Todos los días. Siempre nos subió una historia mirándolo. Fue el cumple de Pau. Fue el cumple de Pau. Feliz cumpleaños para Pau también. Feliz cumple. Comiendo asadito de carnicería centro. Javi, mandame un audio. Escuchame, escuchame. Y también, bueno, acá presente la tengo a Mele, que en un rato va a hablar con nosotros, que fue otra de las personas que estaba siempre, todo en los lujos. Siempre en el cañón. Obviamente hay un montón de gente más, pero esas dos personas son las que por lo menos interactuaban un montón. Sí, obvio. Después también voy a agradecer a más gente, pero... Aptra. Está buenísimo, no, pero está buenísimo que la gente apoye. Yo creo que lo mejor que podés hacer por tu amigo es apoyar, es estar. Tal cual. Viste, ahí es como medio cliché. A veces no hace falta plata para ayudar. No. A un amigo, a una persona que emprende, que hace cosas nuevas. Simplemente compartiendo, estando ahí, apoyando, haciendo notar que estás, aunque no puedas estar todo el tiempo. Es muy importante, porque estar acompañado en los proyectos hace que los proyectos florezcan, viste, tengan como esa cosa diferente y puedas dar realmente todo en cada proyecto. Por lo menos, particularmente, yo siento que cada proyecto que hago, y en este caso siempre hablo de ustedes, porque siempre estamos metidos en los proyectos, somos como, claro. Este tío. Nada es como ir juntos. A la par. Todos los proyectos que normalmente hago, yo trato de hacerlo lo mejor que se puede, viste. O sea, no me quedo con nada. No es lo mejor, pero no me quedo con nada, ¿entendés? Damos fe de eso, ¿eh? O sea, doy todo lo que tengo, y todo lo que acompañado podemos hacer, estamos todos siempre pensando qué ponen en este proyecto particular, todos siempre aportando, dando lo mejor. Sí. No importa si no es lo más lindo, pero es lo mejor que podemos dar nosotros, y para eso es... Lo damos todo. Está buenísimo. Sí. Y se vio en cada programa, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Lo hemos dado todo, chicos. Sí. Tenemos un audio más. A ver. Hola, ¿cómo les va? Bueno, no podía faltar yo, la amiga La Colo, en el último programa, nada. Re contra, re mil felicitarlos, re lindos los programas, no pude escucharlos todos, pero bueno, lejos el que más me gustó fue el de cuando hablaron de los circos, como les dije, en ese momento me llevaron a mi infancia. Y ¿saben qué? Me acordé de cómo se llama el programa que yo fui en la primaria, cuando hablaron de las escuelas y de qué recuerdo tenían, el programa se llamaba La Bamba. La Bamba. La Bamba. Y bueno, nada, espero vuelvan pronto a hacerlo, o bueno, o lo quieran, pero estaría bueno que vuelvan a repetirlo. Y nada, les mando muchos, muchos besos. Ay, que amor, amiga, gracias, Nati. Gracias. Yo también estaba siempre, todos los programas. Sí, sí. Ves, qué es lo que estás pensando, ¿no? Cómo te das cuenta que la gente estaba, estaba personalmente, escuchando, acompañando. Que te estaban divirtiendo con nosotros. Esperate, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Están acá a llorar. Dale, 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 dale. Escuchame, hay un audio más, pero les voy a contar a todos dos cosas. Primero, me pareció súper copado que haya dicho el programa que más me gustó fue... Eso es buenísimo. Ay, sí. Está bueno también saber qué programa fue el que más le gustó a la gente. Que guarda, porque en un rato se vienen los premios de Milenials. Con la conducción especial, especial de Tina. A María recibieron un premio de Tina, ¿eh? No sabés lo que se viene. Somos así nosotros. Hay que darlo todo. Escuchame. Alta producción. Tenemos amigos, amigos que nos acompañaron hoy. Que en un rato vamos a estar hablando. Vino Julián, vino Mele, vino Flor, vino Nahuel. Amigos nuestros, compañeros, colegas. Donde, bueno, los vamos a ir invitando de a poquito. Así que, perdón, ya desde ahora, la desprolijidad. Porque somos un montón. Vamos a ir cambiando de asientos. Como para ir hablando un poquito sobre nosotros mismos. Pero también está bueno que la gente hable de nosotros un poco, ¿no? Odio. Porque uno se tira rosas, ¿o no, Mele? ¿Qué decís vos? Entonces, está bueno que le tiren con de todo. Sí, más o menos. O no. Que los tienen con ellos. Vos trajiste un arma de doble filo. Sí. Esta vino con el marido. Bueno. Vos dijiste a alguien en quien confíen y a alguien que tengan... Bueno, listo, ya está. Vos prepárate. Sí. Él que se prepare después. ¡Llegó el aplauso! ¡Llegó la diva total! No saben lo que... Lo que acabamos de ver, gente. Lo que acaban de ver. Me quiero poner eso. Llegó Tina, chicos. A menos tido. Me quiero poner eso tapado. Ay, la carita de sufrimiento. ¿Quién te hizo la carita? ¿Qué pasa, Tina? Es cagada de frío. Escuchame. No dice nada. Eu, segunda vez que viene Tina, es un placer tenerla. Es como nuestra madrina artística, podemos decir. Obvio, obvio. Sí. Mirá lo que es. La madrina. Bueno, la madrina artística de milenials. No le preguntamos, la estamos como obligando. Bueno, no, no le preguntamos. Como que sos. ¿Qué onda vos? ¿Qué onda, Tina? ¿Me vas a la madrina o qué te pasa? ¿Vas a la madrina o vos? ¿Sos madrina o vos, no? Dedo arriba, dedo arriba. Escuchame, tenemos un audio más. A ver. Hola, chicos. Felicitaciones por los programas hermosos. Y bueno, acá en el tele, esperando a Tina Dacileo. ¡Esa! ¡Te están esperando! La fanática de Tina. Tan como loca. Sí, sí. Bueno, invitamos a la primera persona. Hacemos un cambio acá. Ya, dale. ¿Viene Julián? Hacemos el cambio acá con Angie. ¿Julián está listo? Sí, pero estrellita, polvo. Nació listo. Tranquila, vos. Polvo deada, polvo deada, polvo deada. Ya pedimos disculpas a todo el mundo por la desprolijidad, pero bueno, hoy es el último programa y vamos a hacer lo que se nos canta. ¡El ojete! ¡Esa! Aplausos para Julián, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Ay, lo saludo! Juli, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Estoy bien, siempre bien. La primera pregunta. ¿Cómo es ser la pareja? El maridazo de la vida. El maridazo de Noé. ¿Cómo es Noé ella? Noé es el amor de mi vida. ¡Noé es mi mejor amiga, mi compañera, es mi todo. Yo siempre la banco en lo que a ella le haga bien y en lo que ella quiera. Siempre y cuando sea sano y lo que haga bien a ella. Bien, 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 bien. ¡Ay, chico! ¡Yo también me voy a llorar! ¡Hasta yo voy a llorar! Escuchame, bueno, doy fe, porque siempre que estás bailando, nos ha llevado a Monte a grabar. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, obvio. Cuando fuimos a Monte a grabar un video de la maridota. Con las plumas. ¿Te acordás con las plumas que fuimos a...? También, también, más shows. En Pajas. Acércate, 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 amigo. No, ya estoy todo bien. No, pero sí, es verdad, está bueno que te acompañen en lo que haces, ¿no? Te re banca. ¿Qué se siente? Había olvidado la de Monte. ¿La de Monte? La de Monte fue una removida. Sí, fuimos a Monte a grabar un video. ¿Cuando grabamos el video? Sí, ya me acuerdo. Yo no escucho a Julián, no sé si se escucha. No, porque está lejos. ¿Por qué sé que porque está lejos? Ahí está. No escucho a nadie, pero yo estoy bien. ¿O el micrófono está acostumbrado a Angie? No, y Angie está corto. ¿O quedó saturado por Angie? La risa de Angie. La risa de Angie. Tiene como... ¡Waah! ¿Veis a gritar como blanca? Amiga, te amamos. Bueno, que no se ría él, por Dios, porque es más o menos como Angie. Y que no empiece a gritar porque es Angie. Bueno, ¿hace cuánto están en pareja? No me agarra, corra, esas cosas. A mí me encanta hablar sobre esto. Y quiero hablar sobre un tema especial, pero ¿hace cuánto que están de novia? Casi 10. Casi 10 años. 10 años. Ya le hemos hablado, acá en Millenials, hemos contado la historia, pero el flash de que se hayan conocido de chiquitos en la escuela. Sí. No, antes. ¿Jardín? ¿De Jardín? ¿De Jardín? Nosotros fuimos juntos al Jardín en el último año de Jardín, en el pre-escolar, cuando teníamos cinco. Ya, como siempre dije, en el Jardín, en el arenero hacíamos cosas. Y después... ¡Adiós! ¡Cochinota! Él me tiraba la arenita así. Estuvimos... ¡Ah, y ella ya de bachata! Sí. Ya bachatea. De la bachota. De la bachota. Eso. Le iba a decir. Eso. Lo que estuvimos... Después estuvimos primero, segundo, tercer grado juntos en la escuela 22. Y después la vida, bueno, yo me había pasado a la mañana, ella siguió a la tarde. Después en la secundaria nos separamos, yo fui a otra escuela. Pero nunca más tuvimos contacto. Hasta que nos volvimos a escribir por esas cosas de la vida hace casi 10 años que nos escribimos por redes sociales con la mejor onda y bueno, terminamos. Y bueno, acá, acá. ¿Querés venir a tomar más? ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¿Quién dio el primer paso? Yo. ¡Ella, señorita! No, pará, pará. ¡Pochina! Mi salvación. Yo dije... Rapidita. Vi, mirando fotos, yo que soy re fotos antiguas, estaba mirando el grupo de... ¡Late, late, late, late! ¡Más o menos! ¡Este no lo tengo! ¡Muy bien! ¡Este no lo aprobamos! Con él es figurita repetida. Por eso, pero... ¡Este andaba bien! ¡De acuerdo en el anenero! No, no, hay un par de... Qué lástima que no la trajiste, pero hay un par de fotos de Jardín. Y hay unas fotos en un cumpleaños tuyo cuando tenías 7, 8 años. Y yo estaba ahí con la cara de virgoneta, ahí con 8 años. Nada, yo mirando fotos así dije... ¡Ay, qué buena onda sería volver a juntar el team de la primaria! Porque teníamos postas, teníamos una recontra re buena onda. Y empecé a mandar invitaciones de Facebook en esa época, estamos hablando 10 años atrás. Pues millennials. Bien, millennials. Estábamos, digo, bueno, voy a invitar acá a Tac Tac porque tengo memoria fotográfica y me acordaba los nombres. Empecé, pum, pum, empezamos grupo que sí, que juntarnos, bla, bla, bla. Bueno, cayó. Y acá estamos. Por eso, cayó. Cayó. Cayó en la trampa. Sí, cayó en la trampa. Y acá está. Y acá está. Y acá está. ¡Ah! ¡Ay, dile con... ¡Te toca! ¡Ay, te toca! ¿Son celosos? ¿Son celosos? ¿La pareja? No, cero, cero. No existe, no sirve para nada. Nada. Ahora, mi pregunta es... Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes con Noelia? Ah, me gusta... Ah, ¿ves que por eso tenía que venir gente de afuera para... Sí. Es buena pregunta. A ver, vos contadle acá a la gente a ver por qué. Maluca. Claro. Vos ya es maluca. Es maluca. Yo ya no es maluca. Yo antes... Haciendo Jim Chats. Pero yo... Fos un montón eso, chichas. Pero yo no me acuerdo de ella. Ella sí, obviamente, porque yo era más grande. Y ella... Mucho más grande. Claro. Tenías como 10 años más. ¡Hija de puta! ¡Seis años nos llevamos! ¡Mamá! ¿Seis años nos llevamos seis? No sé. Ahí, bueno, no importa. ¿Quién lo demuestre? ¿Quién lo demuestre? Tendríamos que... Yo tengo mi documento acá. Yo también. Yo también. Pero no lo voy a mostrar. La foto fue... El más pilo del grupo. Pero ya mostraste tanta foto, amiga. Bueno, eso después. Más tarde. Después de las 10 es así. Por favor, hay muchas menores. Ahora hay protección a menor. Sí, sí. Bueno, ahí te conocí. Y después en Maluca. Yo bailaba en Maluca 2008, 2009, 2010. Tomé la decisión de irme a la bosta. En ese momento estaba a cargo Maluca de otra persona. Nos peleamos. Yo tenía ganas de crecer. Tenía más hambre que el chavo del ocho, artísticamente. Empecé a darme cuenta que yo tenía ganas. Y el grupo donde estaba, que era Maluca de esa época, que era el viejo Maluca que se bailaba en Trentones. Hay gente grande como yo que se va a acordar. Bueno. Gente grande como yo. El piso así de Trentones, ¿te acordás? ¡Qué peligro! Y, obviamente, cuando termino de... O sea, me voy de ahí. Decido empezar a buscar lugares para dar clases. Y entre medio está la propuesta de dar clases en Shiver Dance Company, que estaba en Thompson, donde actualmente está Valeria Lin. Que estaba, bueno, Melisa Chafino y Julián Moreno en ese momento, como dueños y directores del lugar. En ese momento era un 10. Yo me acuerdo del 2009 haber visto que comenzaron ellos y fue como... Yo quiero estar ahí dando clases, ¿viste? Y son lugares donde decís, ¡guau, Kiki Lombo! Lo mismo pasa ahora en Maluca. Bueno, van pasando cosas diferentes, pero en ese momento yo me acuerdo haber visto y decir, ¡guau, tremendo! Porque vos te veías ahí, decís, yo me veo ahí. Porque yo siempre soy cómoda. Vos te proyectás. Claro, ¿viste? Me gusta, me gusta. Porque yo siento que cuando hay equipo para ganar, guarda, no digo que... También he ganado partidos con equipo flojo. Pero cuando hay equipo para ganar, siempre se me pasa por la cabeza, ¡guau! ¿Qué pasa si yo me puedo sumar a ese equipo? ¿Viste? Como que siento que puedo potenciar un montón. Algo personal. Después de muchos años de pensar que era un desastre mi vida, que era un pedo, que no servía para nada, que todo lo que hace era feo, empecé a sentir que, ché, loco, lo que estoy haciendo, hay algo que está pasando, porque no puede ser. Bueno, trabajo personal mío y hoy estoy más tranquilo. Entonces, bueno, eso. Y dije, en ese lugar la voy a romper. Hablé con los chicos, me puse a dar clase, alumna de Beliza en ese caso, de los dos, de los chicos. Y ahí nos conocimos, pegamos buena onda, nos juntamos un par de veces. Yo ese año me voy de Giver, porque me di cuenta que el equipo no era ganador. No, pero bueno, no. Había diferencias. Había diferencias. Lo escucho siempre competitivo. No, en realidad es así. El equipo era ganador. Lo digo así como, el equipo ganador, me refiero como partido, ¿no? El equipo era muy bueno. Pero... Diferencias. No, no, pero yo no podía entrar en ese equipo. O sea, viste que no pasa nada. No significa que a veces, por más bueno que sea, todo lo que ves, es para vos. A veces tenés que ir por otros lados. La primera cuestión que es para Ivonne, no sé si te das cuenta o no, pero yo siempre lo he hablado con ella. Tengo miedo. Y vos, no, tranquilo, no. Nico, ¿cuántos años tenés? Si vos sos un hijo de puta. ¿Cuántos años tenés? Explicale a la gente, ¿cuántos años tenés? Quiero saber. 34. 34. A tu edad, hay gente que tiene muchísima menos perseverancia que la que vos tenés. Una vez lo hablábamos con ella en casa, que vos tenés mucho hambre de batalla, de pelear, de ganar, de intentar ganar, y por más que pierdas, siempre seguís. O sea, nunca te tropezás. Siempre te caes. Siempre seguís. Lo hemos hablado con ella un montón de veces. Te dije, te amo, amigo. No es que yo digo, no, ese negro de mierda, no me va a llamar. No hay idea, no hay idea. Otra vez voy a romper. ¿Qué mierda qué es? ¿Y ahora qué quiere? Estás mostrando el culo en los boletes. Claro. Este que te hace mostrar el ojete. No, no. Che, bueno, nada. Eso es un poco de cómo nos conocimos. Qué lindo, amigo. Casi que bailamos juntos hace años, después no bailamos nada. ¿Ese fue el año de las panderetas? No, el anterior fue las panderetas. Ah. El día llegué yo. Sí, por ahí. Ay, Dios. 15 años atrás. Chico, pasó mucho. Allá por 1810. Última pregunta. Opa, bien. ¿Toda la vida pareja abierta, pareja cerrada, trígue, esas cosas raras? No me la vi venir. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del tema amor? La pareja abierta y demás. Yo me diría, son la única pareja que tengo hoy. Bueno, vos sos el entrevistado, así que dale, yo soy parte del equipo. ¿Qué opinan sobre eso? Pareja abierta, es decir, hoy tenés un... ¿Un desliz? Un desliz y no pasa nada. Uy, complicado. Cuesta, cuesta. Tenés que estar muy, muy, pero muy maduro de mente como para decir, amor, hoy te dejo hacer lo que quieras y es difícil. Yo no sé si lo permitiría. Creo que es complicado. Estuvo la charla, ¿eh? Por eso los pregunto, porque sé que ustedes son muy, muy, muy a hablar. Está buenísimo. Sí, que sí existió esa charla más de una vez, pero no porque ella quiera o yo tenga ganas de estar con... No, porque está bueno charlarlo. ¿Qué pasa si yo estoy con esta persona o vamos a un club de swinger? ¿Es club de swinger en Bahía? Sí. ¿Cómo sabes que club de swinger, boluda? Mejor me dijiste. ¿Qué contamos? ¿En serio? Esquivando, esquivando. Aparte lo dijo re seguro. No sé, nunca pensé. Igual Bahía para las cosas es una... Bahía es un par de melo. Lo que pasa es que... A ver en la popo, ¿qué dice? ¿Hay equipo de swinger acá en Bahía? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va. Claro, ¿viste? Hay tantas cosas en Bahía. No van a haber un equipo de swinger. Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Sí, calculo que en su despedida de soltero que ella haga lo que quiera. Bueno, listo. Firmado. Firmame acá, por favor. Dame el firmo, es para mí. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Un cambio de equipo. Bien. Noelia, te vas. Ah, yo ya estaba ahí, ¿no? No, vos te quedás. Mele. Ojo en lo que hablás, que nos vemos acá. Mele. Nunca mejor hablado, porque estamos en... Sí. ¿Qué? Estamos en época de partidos, Argentina. Obvio. Claro, la saqué. Ah, no, pero está ahí. Ahora, en un rato la llamo ahí. Aplausos. Ah, pero Mele entra con todo. Ah, Mele. Mele, aplausos. Mele. Aguante, Mele. Que siempre está. Mele, ¿cómo andás? Esperá, esperá que entró ahí. Ah, a veces así. Pará, pará. Tenemos que estar preparados, entrando en calor afuera. Los quiero a todos entrando en calor. A mí me diste la cerveza y fuiste. Pará, porque esto me queda grande. Ahí estamos, ¿eh? Hermosa estás. Sí, a mí también me lo pongo arriba de los chuchitos. Ahora sí. Mele, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, nada. Para mí es importante que estés hoy. Porque de verdad, más allá del chiste, o sea, estás desde el primer día, siempre estás apoyando. Me encanta. Es una mina que, ¿viste que a veces no hace falta ser amigo de toda la vida? Que de hecho, otra vez cuando jodíamos yo te dije, bueno, ¿no somos amigos? Y vos me dijiste, ¿cómo que no somos amigos? Bueno, digo, porque por ahí no es que nos conocemos hace tantos años, pero se entró una relación re linda con ella, con Bruno, que es su pareja. Y de repente, que comemos en casa, que estamos acá, que estamos... Nada, está buenísimo. Me encanta que pase esto y ojalá que dure muchos años. Aunque la vida, en un principio, porque ella bailaba en otro grupo, competíamos. ¡Opa! Ruido de mate. ¿Viste esa cosa de la danza? Que a veces está, ¿viste? Diciendo a estos que bailan de allá. Sí. Y como que... Tambores de guerra. Mal, mal. Ya porque bailaba en otro lado, no nos queríamos, por así decirlo. De hecho, contame lo que me contaste un día de... De que... Ay, no me tiré a tierra. No todo, no, realmente. No me quedé. Me quedé muy lindo. No me quedé. Que no todos me conocían, o si me conocieran... ¿Te acordás de eso que me dijiste una vez? Sí. A mí me quedo pensando, porque yo sé lo que la gente, algunas personas pueden pensar de mí. Lo sé, porque tengo un carácter importante. Igual no me acuerdo textual, como te lo dices. Ah, bueno, pero... Pero como que... Sí, por ahí hay una visión tuya, vieja o antigua, porque yo creo que sos un tipo que cambió... También, he cambiado un montón. Un montón. ¿Para bien o para mal? No, para bien. Para bien, para bien, para bien, para bien. Ya te digo, nosotros antes éramos como equipos contrarios y... Nada, yo nunca tuve problema con nadie, pero... Estaba a la pica igual. Estaba a la pica. Siempre, siempre, sí. Siempre, picarla, la picaba. Solamente por ser contrarios. Claro. No, no, pero está bien. Es la parte de la competencia. Sí, sí, claro. Y de ser pendejos. Sí. También, también, sí. Claro, cuando sos pibes es otra historia. Después vas creciendo... Ah, pero hay boludo grande. ¿Te vas dando cuenta? Hay boludo grande. También. Sí, yo qué sé. Pero bueno, después trabajando con vos... Nada, todo bien. Todo bien y para mí, ya te digo, cambiaste para bien y lo que decía él, que perseverás. Y yo también te dije una vez, que haces que el resto también tenga ganas y se anime. Yo de todo lo que he hecho en Maluca hasta el día de hoy, en mi vida, hubiera pensado que me iba a animar. Y vos estabas ahí, tipo, sí, dale, pero si vos tenés... Dale, metele, metele. Él es el que da las patadas en los culitos como para que la gente vaya y la gente lo siga. ¿Tenés esta idea? Fijate si la podés hacer. O sea, no te quedes con la idea solamente. Inténtalo. Y así han surgido un montón de cosas a lo largo de todos estos años en Maluca. De hecho, esto es una de las charlas que fueron así. Pero bueno, volviendo a lo anterior, como que creo que la gente a veces tiene una visión tuya vieja, pero sos un tipo que cambió y es buen tipo. Es buen tipo. Te quiero. Quíranlo, quiero. Bueno, escúchame. Antes de despedirte a vos. Bien. Chicos, el que la sabe no la diga. ¿Saben la profesión de Julián? ¿Vos la sabés? Sí. Entonces vamos a jugar con Mele. Ahí sí. ¿La sabés? No. Bueno, con esa carita que le ves ahí. ¿Pinta de qué? ¿Pinta de qué? Por eso lo dejé solo, no es. Perdón. Ingeniero. No, muy bueno. Bueno, pero pistas. Pistas, pistas. No, no. Siguí tirando una, dos más. Abogado. No, no, no. O sea, no es de carrera. No, no es de carrera. Peluquero. No. Peluquero canino. No, no, no. Estoy muy frío. Yo estoy diciendo herramientas colgadas. Estás congeladas. Una ferretería. No, no. Pero para, herramientas colgadas. Ferretero. ¿Cambiaste de puesto? Oh, están todos reencontrados. ¿Cambiaste de puesto? En la misma empresa cambié de puesto. Ah, no, pero vamos con la anterior. Me gusta más la anterior. Hace dos años, hasta hace dos años. No, pero para, no me digas, lo quiero adivinar. Ah, bueno, yo dije hasta hace dos años. Pista. Es mecánico. Pista. Ahora es mecánico por lo que está contando. Yo no sabía esa del mecánico. Pero pista. Acá hay un programa en Grama donde la gente se sube. Futbolista. No. No ve Grama, ¿eh? Imagino la gente siendo futbolista. Si ve Grama, vos... Se sube. Los viernes hay un programa acá... Yo veo Grama Milenials. Los chicos de acá de Grama se suben con él. A Caballito. A Caballito se suben. A Cococho. Cococho. Ay, no, chicos, paren. Me están quedando a ser re mal. ¿Subite? ¿Subite al? Pony. ¿Tiene ruedas? Bondi. ¡Subite al Bondi! ¡Aplausos, por favor! ¡Es con el equivero! Bueno, espera. Es buenísimo. Escuchame. No te puedo dejar ir sin que me cuentes, porque seguramente hay alguna anécdota que te acuerdes. Tengo miles. Bueno, la mejor que te acuerdes ahora... ¿Alguna que se te vaya...? ¿Con una mujer al lado o con un hombre al lado? ¡Apa! ¡Apa! Sí, no, porque la camisa celeste hace magia. Siempre me porté bien. Pero sí, 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 sí. No sé por qué. La que quieras. Fuertes declaraciones. No, no sé. ¿Se te sientan ahí en el primer asiento? Sí, me sentó en el primer asiento. Se me puso una vez una chica atrás que se había separado así una semana. ¡Duele la puerta! No, por allá. No hemos habido más. Una chica que era la mujer de otro chofer se había separado hacía una semana. ¡Esto va a ser un crimen! La cara no hay miedo. ¿Y le bailaba? Hacía una semana se había separado... No, se había separado una chica hacía una semana de otro chofer de la misma empresa y me contaba que se había separado y me empezó a dar charlas, bla, bla, acá atrás. Ellas tienen un pase libre por ser mujeres de... Ella me dijo, bueno, te tengo que pagar porque no soy más mujer de tal persona. No voy a decir cuál es por las dudas. Guiño, guiño. Y me empezó a charlar y yo la despachaba, no querés saber nada. Dejate hinchar a pelota. Y ya, bla, bla, y así estuvo unos 10 días y no se va. ¡Ah, 10 días! ¡Pero que tiene un rato! Se me subía todos los días el mismo horario. Yo siempre manejaba el mismo bondi, misma línea. Perseverante. ¡Mal, mal! No, 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 es una cosa... Pero es un imán terrible. Después he tenido de todas. He tenido gente que me ha querido pegar. He tenido borrachos arriba que he tenido que bajar. ¡Ay, claro, sacarlos! Borrachos, sí, ya tuve que bajar 5 un día. Porque se ponían violentos. Se ponían pesados. Se me subieron los payamédicos una vez. Mirá, bueno, me hacía divertida. Los payamédicos, sí, los subí. ¡Qué buena onda! Los dejé a todos en el pena. Y hay gente muy copada que se te sube siempre. Bueno, eso es otro, ¿no? La gente que ya... La mayoría. Amigos, por así decirlo. O si no, la vuelta de las 5 de la tarde cuando salen todos los chicos de la escuela y a mí nunca me gustó dejar gente a banda afuera del bondi, esperando al otro. Y yo los cargaba por atrás. Arriba todo. Arriba todo, arriba, acá, arriba del torpeo del bondi. Vamos, vamos todos. Yo tengo una pregunta. Qué buena onda. ¿Qué es lo...? Permiso. Se ha venido del programa. Permiso, chicos. Pueden irse. Bueno, a partir del lunes. ¿Qué viene? Melo Costa, ven el conto. Melo, está vivo. Millenials. Hola, hola. Hola, soy Melo. Millenials. Millenials. ¡Hija de puta! Es buena encima. Millenials. No, ¿qué es lo que más le molesta a los colectiveros? Porque yo, dos por tres, por ejemplo. Viene la 13. Hoy me tomo la 13. Viene la 13 y yo digo, no sé a qué, la sube. Entonces agarro, empiezo, me subo. Le digo, espérame un cachito, abro la mochila, saco la billetera. Pero esto le debe re embolar a los colectiveros. Creo que van cada uno. Yo siempre, nunca tuve problemas con la gente. Si tengo, si lo que realmente me molesta es el tipo que se te, o persona, o mujer, no el tipo. La persona. Que se te sube y se te intenta hacer el piola con el boleto que no tengo, que pago, que hoy te pago, que mañana no. Que, ay, me olvidé. Bueno, no, flaco, ya me cansaste de las pelotas, bájate. Porque siempre el colectivero dice, nada, a las minitas las dejan pasar y a los hombres no. No, las pelotas, mentira. Yo he bajado de mujeres. No, tenés, bájate. No, pero te... Bájate, no, chau. Porque se sube el inspector y a mí me... Claro, ese es el tema, es lo que no entiende la gente. No, no, bájate, no, no me tiembra el pulso. Para esas cosas no. Pero bueno, hay hombres, hay choferes, que por ahí sí les molesta un poquito más llevar gente. Hay tipos que son unos pelotudos. ¿Tipo sin pagar? No, le molesta llevar gente, hacen el laburo porque lo hacen. Porque no les queda otra. Sí, sí. Hay gente que le... Hay algunos que le molesta llevar gente. Hay otros que... Que sí, la que vos decís de que se sube a último momento, que no tengo, para qué me siento. Por ahí a uno le puede molestar. Pero va cada uno, va la predisposición que uno pone. Va la predisposición que uno pone. Yo los primeros días que manejaba me puse nervioso la primera semana. Y después cuando le agarrás el ritmo de trabajo decís, esto es una pelotudo. No tenés que calentarte ni con el tipo que para, porque paró en un kiosco en la senda del bondi. Pará, haz lo que quiera, pongo guiño, te esquivo y sigo. No, es que si no, no vivís y te vas a empezar a enojar por todo lo que pasa arriba del bondi. Te enfermás mal, te enfermás. Es muy bravo, muy bravo. Pero es un laburo que es redigno. Lástima que hoy por hoy hay gente arriba del bondi con mucha antigüedad, que está acostumbrada a la antigua, no a la de ahora. Y deberían bajarse de bondi y darle un poquito más la oportunidad a la gente nueva que tiene ganas de trabajar. Porque ya los dinosaurios que hay arriba. Pero es estresante. Lo que no sé cómo será es en Buenos Aires, donde hay realmente mucho bardo de... La gente. La gente. Va ahí todavía para esos chicos, pero... Claro. No, no, hay un par de nietos. Tengo de compañeros. Tengo compañeros que yo he llegado a la matera o llegando a la matera para descansar a la vuelta y me han mandado mensajes Juli no en tres. ¡No! ¿Qué hijo de su madre? ¿Con la hija del colectivo? Con la hija del mitra del bondi y hubo una vuelta, uno que me lo hizo durante dos vueltas y que dos vueltas me ando en el campo allá a un costado. Para no meterte, claro. ¡No, hijo de puta! Si no, tenés cada historieta que... Terrible. Bueno, aplauso para Juli, por favor. ¿Por qué estaba tanto en mi colectivo? El colectivo. Aplauso para Juli. Bueno, vamos al cambio nuevamente. Mele, también. Aplauso para Mele, por favor. ¡Ah, te quiero ir! Igual, pará que no se va nadie porque vamos a seguir dando vueltas. Pero bueno, tenemos que estar todos un ratito. Así que vamos a invitar a Angie de nuevo. Venga pa' acá. Por Julián. Y a Flor por Mele. Mele, te queremos. Gracias, Juli. Gracias. Bueno, ustedes dos arranquen con los... Vamos a arrancar con el tema de los sponsors. Bueno. Llega Flor. Voy a arrancar yo. ¿Les parece que arranque yo? Dale. Bueno. Ave Fenix es una empresa dedicada a la comercialización de espacios publicitarios en la vía pública. La mejor opción publicitaria desde el 2012. Cuatro pantallas LED ubicadas en Celarayán e Irigoyen, Vieites y Rondó, Colón y Ángel Brunel, Colón y Chile. Escribiles, asesorate y potencia tu marca con Ave Fenix, tu aliado publicitario definitivo. ¡Qué locura! Te lleva sus delicias a cualquier parte de la ciudad. Empanadas, pizzas, papas fritas y mucho más. Hacé tu pedido al 291-685-166. O date una vuelta por Pedro Pico, 141047. Esperá, voy a cambiar, voy a hablar de tienda de mascotas. Ah, sí. Tienda de mascotas. En tienda de mascotas podés encontrar los mejores productos para tu perro, gato o otro animal. Es la tienda de mascotas líder en Argentina con más de 30 sucursales en 30 ciudades por todo el país. Puedes comprar online o visitar su sucursal en Undiano 223. Tienda de mascotas donde se dedican a cuidar y consentir a tu mascota. Bien. Si querés renovar tu look, no podés dejar de darte una vuelta por NoWen. Matías, junto con todo su equipo, te esperan para ofrecerte lo último en esta nueva temporada. Indumentaria formal e informal. Calzados, sport, de vestir y urbano. Pásate por Brown 83 de 9 a 20, 30 horas de corrido. No te vas a arrepentir. Bahía Sur Limpieza es una empresa dedicada a la limpieza de consorcios, oficinas y entes públicos. Brindando en Bahía Blanca y la zona el mejor servicio integral de limpieza y mantenimiento de inmuebles. Muy bien, estamos así. Aplausos para todos los sponsors, por favor. Sí, aplausos. Que son los que van a morir. Bueno, Flor, ¿cómo estamos? Bien. Ahí, al micrófono. Acá, mi siela. Tomando cervecita. Acá, así te recibimos acá. Literal es mi sueño, o sea, yo siempre dije. Quiero que me graben hablando pelotudeces. Pero están ahí. Es tu momento, amiga. Es tu momento. Pero espera, antes vamos a hacer un nuevo cambio. Entra Nahuel por Maite. Aplauso, por favor, para recibir al señor Nahuel Coronel, alias Camisita Loca. Aplauso. Sí, vamos. Mirá qué fachaba. Se lo camisa. Maravilla, Maravilla, un poroto, chico. Esa era la moneta. Mirá, por acá, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cómo va, amigo? Bien. ¿Todo bien? Acá estamos. Un programa especial en nuestro último episodio. La idea de divertirnos más que nunca. Y como dijimos hoy, vamos a hacer lo que se nos canta, los jejes. Los jejes. Olvidate. Bueno, Flor, escuchame. Bienvenida a Millenials. Gracias. ¿Te gusta hablar? ¿Sos de desfachatada cuando te juntás con Angie? Sí. Vamos a aclarar que Flor es amiga de Angie. Aunque también nos conocemos nosotros dos. Sí. Ah. Vos me enseñaste a zambar. Es una mediatura. Es una mediatura. Es una mediatura. Es el sueño a todo el mundo. Te juro. Después tuve unos problemitas porque la zamba no es lo mío. Oh, pero siempre reo. Y hemos compartido coreo de reggaetón en Maluca 2008. Con paz. Con paz. Con paz. Sí. Chicos, el mundo es muy chiquito. ¿Viste? ¿Viste? Yo me acuerdo de vos. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Me conocías cuando estaba perreando allá de chiquita. Olvidate. Vamos, vamos. Angie. ¿Quién es Flor? Flor. Mi compañera del alma. Mi co-keeper. Mirá. Flor, como la conozco en competencia. Competencia 2017. Ahí en Fénix. Besito a Víctor Timberlake. Ay, sí. Qué paciencia. Sí, qué paciencia. Éramos como 30, 40. En la mejor época de la competencia. Sí. Estaba full. En ese momento era full, full competencia. Y en la época que hablaba Meli, donde éramos todos. Íbamos contra todos. Acá a ganar. A ganar un buen. Pero nos pasaba que íbamos al baño y me crucé con fulano y me miró remalo, me criticó atrás y era como, dale. Dale, dale. Yo conozco casos de gente que robaba zapatos en las competencias de danza. Doy fe. Doy fe. Había profesores o profesoras que decían, andá, andá a robar zapatos. Claro. Una vez, MC contra B, YP, no, con J. JP, se robaban los zapatos en las competencias. Atrevida. No vamos a decir que es... No, para nada. No, pero entendemos las ciencias. Ya sabés. ¿Eh? Ya sabés. Vos se las robaron zapatos. A vos te importaron, nos robamos zapatos. Yo me acuerdo de esa historia, ¿eh? A mí me robaron un portacosmético. Yo busqué por todo. Son chorros. Sí, chorros. Pero aparte, chico, porque a ver, vos qué sabés si yo no tengo conjuntivitis y estabas usando mi imagen de pestañas. Un asco. Un asco. Hay una competencia en Bahía Blanca donde siempre que vas te roban. Siempre. Posta. Acá es que íbamos nosotros, las camperas de cuero. Pero pare de zapatillas. Así yo estaba esperando el que tiene. No, chicos, jamás diría que es el oiris. Ah, bueno. Te roban todo, no sé por qué. Son chorros, barbas. Igual, aclaro que no tiene nada que ver la organizadora. No, para nada. No, es la gente. Alta competencia a nivel de la malva. Punta madre. Sí. Pero bueno, capaz que por eso, como va tanta gente, bueno, yo hace un montón que no voy, pero íbamos todos los de Bahía, éramos tanta cantidad. La convocatoria era un montón. Que claro, siempre había un chorrito que te robaban las cosas. Sí, pero bueno, no sé, qué sé yo. Es la educación de cada uno. Los mecheros. Claro. Las mecheras. Tal cual. Bueno, hablando de chorros. Hola. Hola, ¿cómo se me hizo todo bien? ¿Para dónde genera mochila? Ya podemos, sí, guarden las mochilas que llegó el momento. Guarden las mochilas que llegó. No, escuchame. Nahue, ¿cómo estás? Bien, tranqui. ¿Cómo te sentís en este mundo del stream hoy invitado acá en especial? Un poco nervioso desde las 5 de la tarde, más o menos, que me temblaba. O me decías, ay, amigo, tengo miedo. Me vengo preparando de las 5, más o menos, como psicológicamente, para ver qué digo, qué no digo, cómo hablo, cómo no hablo. Pero bien, la verdad que estoy acá, estoy re tranqui. Me siento como juntada. Como juntada nada más. No falta la picada, nada más. Claro. Sí, sí, todo está picada. Es más, no le doy el vaso. Bueno, desde ya igual voy a agradecer a ustedes, a ustedes que están acá sentados, a las chicas, también a Julián, que vinieron hoy. Obviamente, todos entendemos que es un programa de dos horas. Ya pasó la primera hora y 5, estamos hasta tarde con el primer bloque. Pero bueno, viste, nada, uno entre amigos se suelta y empieza a hablar y no tenemos el tiempo suficiente quizás. Pero lo importante y lo que queremos agradecer de parte de Millenials, a todos los que pasaron hoy y a los que faltan, el haber venido, el haber estado, porque cada uno... Y hacernos el aguante. Es importante para cada uno de nosotros. Gracias. Un sueño, chicos, no lo puedo. Flor. Para mis hermanas que me están mirando. Para vos. Mirá de quién te burlaste. Mirá. Flor, escúchame, ¿quién es Angie? Para el que no la conoce. Yo siempre digo, Angie es la que me da el cachetazo de la realidad. Es como... Para. Porque yo es como... Ay, no, ¿por qué esto? La dramática del grupo es ella, de la relación. Pero no, amiga, esto es así, es como... Ok, sí, es verdad. ¿Qué pasó? Es como... Sí. Y es la que me empuja, porque yo es como... Ay, dale. Amiga, te anoté en un workshop. Vamos, tal día. Te vas a buscar. Bueno, dale. Bueno, dale. Vas a aprender, no sé, a caminar por el techo. Bueno. Dale, dale. Y es como, bueno, listo. Te da el empujoncito que necesitas siempre. Love you. Gracias. Muy bien. Te amo. Te amo. Te amo. Muy bien. Bueno, Nahuel, yo quiero contar que Nahuel es una de las... Amigo mío. Es una de las personas que siempre está. Los dos estudios me ha ayudado a pintar. Para ponerle el tubo. El chabón es el multitodo, ¿viste? Sabe hacer de todo. Genio. Es la persona que está siempre ahí. Cada cosa que... Bueno, de hecho, acá en el segundo programa dijimos, queremos hacer un asado. Nahuel. 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 Es el guiño, guiño. Hombre que resuelve. Olvidate. Nahuel es el hombre que resuelve. El chabón te hace todo. Olvidate. Sí, mal, mal. Profesión. Profesión, ¿qué? ¿Artística o...? Ya sabemos que das clases. Ah, bien, bien. Bailarín. ¿Medícula a construcción? Construcción. Hace años, muchos. Nada, ahora estoy encargado de una empresa. Vamos. Laburo. Tranqui, piola. Tranqui, no. Prácticamente no laburo ahora. Dirijo, amore, dirijo. Mi amor, bilateral. ¿Por qué te crees que se clavó la camisa de esa? Ya, tú no eres empresario, amore. Hablas siempre de remera zaparrastrosa. ¿Has dicho o no? Hablas con camisa fino a alguien. Siempre deportivo, yo, yo, literal, full deportivo siempre. Ya no, bueno, ahora soy más... Ahora soy encargado de la gobla. Ahora es fin de camisa. Digo a los pibes, ¿vas a traerme un pozo de arena? Es que obvio. Es esa, es esa. Haceme una mezcla. ¿Por qué tiraba? Haceme una mezcla. Regaucho. Che, ¿y ya podemos contar lo que te pasó en la plaza con la chica? ¿Qué plaza? Epa. ¿Qué chica? ¿Qué pasó? ¿Qué plaza? ¿Qué chica? La tóxica. Era un chiste porque es algo que... Se puso nervioso. ¿Te acordaste, no? No. Lo que te pasó en la plaza con la chica. ¿Qué hiciste en una plaza con una chica vos? No, nada, que me acuerde. ¿No fue en la plaza? No. ¿Sí? ¿Dejaste que había? ¿Eh? ¡Sorpresa! Pues no voy a decir nada porque me parece que no quiere que lo cuente. No, no, no me acuerdo. Pará, contá. Sí, ya está, contá. Si contá. ¡La bigotuda! ¡Ah! Sí, pobre. No se despidó. No, no vamos a contar. No se despidó. Tina dice, ¿yo qué? No cuenten nada. Con razón le hacías. ¡Ya te mataste! ¡Lam! Decía. No cuenten nada. No, mentira. No, no, no. No, vamos a contar. Vamos a ver que todos tenemos mil anécdotas. Y de verdad, si entro en alguna, nos vamos a estar hasta las 5 de la mañana. Y acá nos salimos, literal. Y acá nos salimos. ¿Qué es eso? Nahuel, vení cachito. Te dejo el pase un ratito. Los últimos 5 minutos del primer bloque, charlen un ratito. Bueno, va. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Nahuel. ¿Cómo te vas? ¿Qué? Para hablar un poquito yo de Nahuel. Nahuel es, primero, que es el amor de mi vida. Segundo, que es una de las personas que no está nunca frente a cámara, pero es que es la persona que resuelve todo, que todo lo que se me ocurre lo hace y más. Así que te amo y quiero que lo sepas. Yo también. Sos muy importante en mi vida y en todos mis proyectos. En este, en el circo, en Maluca. Si no tuviese él, creo que ni siquiera sé si la gente me paga la cuota en el estudio, ¿entendés? Un desastre, de hecho, no sé ni cuánto cobro, ¿entendés? Él me maneja la plata, un desastre soy. Te amo, chau. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo están? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué onda? ¿Qué pasa para vos? ¡Qué frío! ¿Qué frío! ¿Qué frío está acá adentro, chiquel? ¡Estuvimos bailando! ¿Eh? ¡Estuvimos bailando! Sí, sí. A pesar de que eso nunca tenía igual la oportunidad de verte bailar así. No, no, no. Más que compartir por ahí alguna clase ahí como tranqui, pero mal. Sí, no, no, ya igual inclusive clases soy como que... No, me da fiaca el compromiso de asistir a las clases. Claro. Prefiero directamente no ir. O estoy sentado, yo te llevo mate, yo sirvo más para eso que para... Sí, apoyo logístico. Sí, yo bailo y no. No, no, no. Y esto fue bueno como para... Ahí está. Para los que me preguntan, ¿vos bailás? Sí, andá a ver en YouTube. Andá a ver en streaming. Mirá, yo no te bailo más. Ahora te ponetiste ese video como loco. Aprovechá hoy. Recortáme el pedacito ese y ya. Ya está, y ahí me conoce todo el mundo bailando. ¿Qué onda usted? Cámara, ¿primera vez en streaming? Sí. Yo también, la verdad, una fobia porque me dan pánico. O sea, literal, cuando grabo esas cosas como... ¿Te olvidás? Me olvido ponerle puntual con las coreografías. Nico, o sea, como me ha hasta puteado, literal, literal. Tabla y tabla con Nico, viste, en los ensayos. Como decir, dale, Abuel, te la sabés la coreografía, dale. Y no, no sé, frente a cámaras como... Me hago chiquito. Sí, igual es normal, o sea, para los que... ¿Estamos hablando de él, no? Sí, sí, estamos hablando de él. ¿Estamos hablando de los chiquitos, digo? Amorosa. Ahora no hablamos de nada, ahora piquete, yo ya no hablo más. No, está muy bien. Pero pará, ¿vos seguís bailando activamente, actualmente? Sí, en mi casa. Ah, pero de clases no. Sí, no, clases no porque... No, contale, contale tu situación actual de salud debido a tanta danza que tuviste en tu vida. Sí, estoy media... Estoy media mal del tobillo, entonces no le puedo dar, como quiero. No le puedo dar todo lo que quisiera. Pero a los TikToks y esas cositas así, tranqui, TikTok y eso, tampoco. No, 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 yo lo que salga. Lo que fluya. Lo que fluya. Yo me pongo frente a... Ella es disco, pero, ¿sabías? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué ritmo haces? En realidad, tipo el freestyle, ¿eh? O sea, me ponés salsa y... Ah, claro, te lo fusiono. ¡Claro! Pero ahí, que sea libre. Te armo mix sola bailando. Sí, va pasando. Sí, obvio. Es más, la apertura la podré haber bailado sola. Pero nunca corría todo y terminaba acá sentada todo. Pum, 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 pum. No, pero hip hop amo. Mal. Siento que esa energía del bronze, de... Ya tiene barrio, ¿viste? Sí, aparte. La Paris, la Paris. Me cuesta conectar con el género porque al ser muy pesado, a mí me gusta más como lo más... Claro, bueno, a mí me pasa eso. Al tener mucho estilo, me... Bueno, a mí por ahí, yo hice ayer, que le dije a Nico, y fue como, bueno, vamos a probar. Hice reggaetón, me aburrí el reggaetón. O sea, de la coreografía en sí, en realidad. Porque llega un momento de donde, bueno, es esta coreografía y nada más. Y era como, ay, pero hay algo más. O sea, yo era como, quería seguir rascando. Sí, 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 sí. Hay algo más. Es por acá, pero falta un momento. Claro, hice ayer, me gustó el ayer, pero Nico me abandonó. Se fue, no me acuerdo qué hizo. Tabla, tabla. Y nada, después fue como, fui probando, seguí en reggaetón como para seguir bailando, porque me gusta. Y nada, empecé hip hop. Ahí fue como, apá. Me dije como que, mmm. Esto me gustó. Esto como, sí. Y después empecé como a inspeccionar tipo laboratorio con un par de compas ahí, que andan dando vueltas por acá, por Bahía, que ensayan por él en la Plaza del Tango. Y de ahí fue como, esto que enseña me sirve lo que enseña él también, lo que enseña ella. Entonces, y ahí salió la flor ya freestyle. Bueno, niños, va a volver los Originals a acá, a concluir el primer bloque. ¿Qué? ¿No? ¿No vienen? Bueno, entonces nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos todos, nos vamos todos. Que venga el consejo. Corre, te seguimos. Nos vamos, vamos un cortecito, dos minutitos, tres, andá al baño, calientá el agua y después ya nos volvemos. Y prepárense que el segundo bloque se viene con tu ATR. ¡La gala! ¡Golina! Muy buenas noches y bienvenidos a Millenia Awards. Un aplauso. Hoy estoy acompañado con una conductora de los... La diva. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, qué lindo, qué felicidad, qué placer poder estar acá. Un placer tenerte con nosotros hoy acompañándonos para hacer la entrega de estos premios, qué locura. Gracias, qué locura, pero locura hermosa. Pero bueno, sépanme en disculpar, tengo puestos también estos dos cosos, como ven, me los tengo que sujetar. Viste que soy de cabellera abundante. Apenas, sí, 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 sí. ¿Cómo estás, Tina? Bien, bien, bien. ¿Te viniste sencillita? Ya vemos que estás así... Siempre, siempre, siempre. Pasé así por el placar, dije que... Ah, listo, me pongo esto y... Y venís. Y salgo. Viste que me caracteriza la sencillez a mí. Y te estás preparando porque se viene algo el 6 de julio. Hay cita. Claro, el 6 de julio se viene el espectáculo Locas de Remate. Un espectáculo con Santiago Trento, por supuesto. Aparte tenemos artistas invitados. Va a estar Alejandro Maurici y Silvia Acosta acompañándolos. Y Silvia Acosta, sí. Qué bien. Sí, bailarines de Ballroom. Sábado, 6 de julio, 21 horas en el Espacio Vitro, Dorrego 378. Ya pueden comprar entradas. Ya están las entradas. Te diría que están casi agotadas. Quedan muy pocas entradas. Volá, volá, volá porque queda poco. Las entradas las pueden adquirir al 291-649-2413. Ahí, últimas, ya está. Ya son las últimas entradas, pero pueden llamar ahí. ¿Cómo te estás preparando para estas locas de remate? ¿Están locas? ¿Están locas? No, loca, loquísima, re chiflada. ¿Qué se puede esperar alguien que vaya a ver un show de Tina y Santiago Trento? ¿Qué se puede esperar? Sí. Reírse mucho. Que vayan preparados para reírse. Para reírse, para divertirse. Te podés imaginar. Bueno, con esto tampoco vas a llorar mucho. Seamos realistas, claro. Podés llorar si me ves sin maquillaje. Pero así, espectacular. Bueno, y hoy estamos acá convidados para una entrega de premios Millenials Awards que se viene. Vamos a hacer un poquitito de repaso de algunos programas y vamos a entregar un par de premios. Perfecto, para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, y vamos a arrancar con la primer categoría. Estábamos hablando recién de la risa. La risa es salud. Totalmente. Y por este estudio han pasado muchas risas. La gente se ha tentado mucho. Inclusive ha habido programas donde hemos estado dos o tres minutos full risa. Totalmente. Tendríamos que haber hecho un clip entero de full risas, pero tenemos tres nominados para el primer rubro. Para el primer rubro de Mejor Tentada, así que vamos a ver los nominados. Bueno, escuchame, ¿qué tenés ahí? ¿Qué trajo ahí? ¿Qué trajo ahí? Chicos, falta una hora y media en el programa y no puedo hablar. La mamá de chiquita le dijo, hija, te trajo... Hija, te traje este obsequio del Rey León para vos. Y ya se lo creyó que era el Rey León. Original. Original de la salada. Móstralo, por favor. Esto no era el Rey León, a mí, te recagaron. Quiero contar algo. ¿Qué es esto? ¿Qué? No puedo más, chicos, no puedo más. Es Simba, es Simba cuando recién nació. Eso es lo que te hicieron creer a vos. No te puedo hablar una conmigo. Ay, no. Tu hermano, Silvia. Escuchaste a tu hermano. Amor. Mi vida venía acá a sentarte. Bueno, y traje otras cosas. Esta era la película original del Rey León. Déjame dudar. Déjame dudar. Permiso, permiso. Mirá, mirá lo que era el Rey León acá. Era eso. No, no era eso. Pero pará, no encontré la posta porque... Creo que Nico no le... Bueno, sí, chicos, yo cuando era chica me llamaba Carla. Esperá que vino conmigo un payaso, chicos. Ay, qué frente que tenía. No me había percatado de esto, chica. Ay, Dios. ¡Papá! ¿Por qué me peinabas así? ¿Por qué no me hacía un flequillo? Ay, para este chico. No, yo no quería decir. No, 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 no. ¿Qué frente tengo? Ay, yo trajo todo de jardín. Había que traer de la escuela esa... No entendió la consigna. Nuevamente. En el jardín. En el jardín. La madrina. Ana, ponía la de la escuela. Ponme la escuela, por favor. Dale, dale. Y la perra seguía y seguía. No, porque yo le pasé muchas fotos a Nahuel y le dije, vos elegí lo que quieras. Yo le elegí la de jardín. Yo le tomé la foto de jardín. Pero el tema es que yo fui en un retiro espiritual. Cuenta como pijamada porque, chicos, el tema viene que yo me quedé a dormir en la escuela Santa Margarita María de Alacoque la mano. Ay, qué miedo, chicos. No, pero bueno, cuento esta. ¿A qué escuela vas? Se iba. ¿Te imaginas? A los seis años cuando entró a la escuela. Che, ¿a qué escuela vas? Anda a cagar. Quejá. No voy a la escuela. ¿Cómo te llamás? Angie. Ay, qué lindo. Que ya tenés. Veinte. ¿Y a qué escuela iba? A la Santa María. Que tenés un gozo del cerro. La catedral del cerro. Y terminó el programa. El cerro. En la pampa. En la pampa. En la pampa. Se nos muere. Bueno, dale. Ibas a la escuela esta. Vamos a decirle escuela Margarita. La escuela Margarita. La escuela Margarita. Miren qué traumado que estábamos y tenemos que saber el nombre correcto para seguir porque si no, hay tabla. Y el premio a la mejor tentada. Ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? Es el Rey León de la Salada. Muy bien. Pero qué lindo. Nos faltó el invitado hoy del Leoncito original. Lo traje, lo dejé durmiendo. Lo dejé descansando. Lo revendiste. Lo está vendiendo en fe. Que era original, ¿entendés? Es de colección. Claro. Por eso lo vendí fortuna, chicos. Realmente fue tentador. Hay que decir lo que es. Las tres ternas estuvieron muy buenas. Ay, chicos, estoy llorando. Pero yo armando los videos me reía hasta recién y eso ya lo había visto dos millones de veces. Muy divertido. Ay, no, chicos, me volví a tentar. Vamos con el segundo rubro. El segundo rubro. Esto tiene que ver con el público. La gente que nos acompañó nos estuvo mandando audios dependiendo de las consignas. Así que tenemos los ternados para mejor audio y los nominados son. Hola. Soy Ailu. Lo estoy escuchando desde Mar del Plata. Bueno, mi primera chamba fue con mi hermana. Vamos a cuidar a dos nenes. No me acuerdo la edad que teníamos nosotras. Ellos eran un bebé y el nene debe haber tenido mayor dos o tres años. Y la mamá nos pagaba con tortas fritas. Nosotras volvíamos a casa re chochas con las tortas fritas. A mi vida. Hoy nos acordamos y nos reímos. Hola, Colo. Yo te extrañé mucho y chau. Qué lindo. Pijama que tenés, Stitch y el señor también. El señor. Y los dos son chanchitos. Nena, muy mal, nena, muy mal. Te vas a dormir sin comer ahora. Son chanchitos primero. Sin comer. El señor. Primero el señor también. El señor y parecen chanchitos. Y el chanchito nos mató. Vamos a contar nuestra anécdota de nuestro viaje a Montehermoso. Salimos un 10 de febrero, 12 de febrero, en el Corsa. No llegamos ni a Pehuenco porque se nos rompió el motor. Así que nos fueron a buscar. Cuando llegamos a casa, había un amigo. Nos dice, metan todo en el auto. Y el señor dice, váyanse en el auto. El auto tiene todo, esa gas. Bueno, listo, genial. Y resulta que cuando llegamos, había un operativo de la Gran 7. No, terrible el operativo. Bueno, le digo a Cris, mandale. Sí, total, el auto tiene todo. No tomamos ningún alcohol, estamos todos bien, qué sé yo. Nos para, tarjeta verde, seguro, carnet de conducir. Tarjeta verde. No. Y la tarjeta verde no estaba. No, no. Nos sacaron el auto. No. Nos bajaron del auto. No. Nos sacaron el auto. Caminamos como 20 cuadras hasta llegar a la casa. Y cuando la encontramos, bueno, amargados, re amargados. Nos sentamos en un Porsche, ahí adelante. ¿No va y pasa la grúa con el auto? No. De película, chicos. Así saludando. No, que fue eso. Y ahí estuvimos más o menos 10 días hasta que pudimos sacar el auto. Que gracias a Dios encontramos un conocido allá y pudimos sacar el auto. Pero si no, todavía el auto estaría secuestrado y nosotros todavía no montamos. No. Y el ganador es... Al mejor audio es... Al mejor audio... ¡Chanchito! ¡Qué lindo, gracias! Chicos, qué momento. Qué lindo momento la de los chanchitos. Nos mató. ¿Quién era? Mi ahijada. Nos mató. El amor de mi vida en cuatro años, así es. Le mandamos un saludo enorme. Isa, te amo. La madrina te ama. Chicos, perdón, quiero... Antes de seguir. Dime. Primero destacar la producción de hoy de Nahuel, de Tina, como con... Conductores, aplausos, por favor. Son increíbles estos conductores. Y después a las chicas están divinas. Pero tengo un problema. Creo que entendí mal la consigna yo. Yo entendí que había que venir de elegante. Yo vine de elegante que loqué. ¡Ey! Gracias que loqué. Claro, yo dije... El mensaje de Nahuel puso, chicos. Chicos, vengan como elegante. Y yo me vine de elegante que loqué, no de elegante de traje y todo. Cada uno entendía lo que querían. Bueno, perdón. Es parte de Millenials el entender así como el culo. Es lo que hay. Hermoso. Vamos con la siguiente eterna. Por acá pasaron muchas historias, muchos cuentitos. Y los nominados para Mejor Anécdota son... Hola, mi nombre es Noelia. Quiero que le pregunten qué perdió en una cancha de bochas cuando estaba con mi marido. Es muy hija de puta. Bueno. Noelia es una amiga de toda la vida. Y cuando hacíamos nosotros shows, siempre tratamos de que alguien vaya con nosotros para subirnos los cierres, bajarnos. Viste que los shows nuestros, por lo general, tenemos muchos cambios de vestuario. En uno de los shows nos invitan, bueno, vamos a un salón que nos contratan para un cumpleaños. ¿Y dónde nos cambiamos? Bueno, dice, mira, tenés acá al lado del salón, tenés una cancha de bochas donde te podés cambiar. Bueno, te podés imaginar que yo entré en uno de los cambios corriendo para cambiarme el vestido así. Y con mis tacos se me enterraron en la cancha de bochas, que yo no sabía que eran de arena. ¿Entendés? Me voy de cabeza y lo primero que me saltan las tetas y vuelan al otro punto. Y yo tenía que volver a salir. Y el marido de ella me alcanza a manotear así. Y debo... Ay, qué amor de novela. Lo amé a Federico en ese momento. Sí, chicos, me la dio. ¿Se cagaron a palo? ¿En serio? Yo hice una maldad. Ah, bancátela, hija de puta, entonces. Lo resumo, molitiza, la metí en un agujerito que unía las aulas y cuando soplé se la metí en el ojo a un compañerito del otro curso. Así que se vengaron y nos fueron a buscar el día que egresamos a este boliche que íbamos todos, capital, y nos... Ah, pero vos piña, piña. Sí, a mí me rajaron todas las caras. No, me estás jodiendo. Escuchame, descubrí que me gustaban los hombres, me parece, porque fui el único nene que me vestí de mariposa. ¡Ay, mi amor! ¡Qué impresasión! Era el mariposón, boludo. Mamá, vos no te diste cuenta, ¿qué pasó? O sea... Gladys, por favor. Estaba dando señales. Escuchame, todos mis compañeritos y mis amigos del barrio, Martín y Lolo, saludos a la distancia, los chicos eran que el gato, que el perro, que eran todos, viste... Tiburones, leones, y el mariposa. Señorita me dijo, no, pero vos querés ser mariposa. Yo quiero ser mariposa, le dije. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bárbaro! Bueno, y el ganador es... Es... ¡Quiero ser mariposa! ¡Va, y Nico Chávez! Se lo dedico a mi mamá, que nunca se dio cuenta, a mi señorita de jardín, que tampoco se dio cuenta. Y bueno, sean mariposas. Si vos querés ser mariposa, que nadie te diga que no podés ser mariposa. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo mensaje! Estos premios dan un mensaje importante de que cada uno puede ser lo que quiere, en el momento que quiere, libre soy, libre soy. Pero ahora tenemos otra terna también, muy lindo, que ocurre en todo programa, como por ejemplo, los furcios. ¡Trabas, equivocaciones, trabalenguas! ¡Ay, qué estás queriendo decir! ¿Trabalenguas, traba qué? ¿Cuántas trabas hay? Los nominados son... ¡Vale! Arranca, Maite. Escuchen. Dale, va. Viven colmenas de 20.000 a 100.000 abejas. Ay, pero lo acabo de decir, chicos. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Digo el mío! Viven en colmenas de 100, no sé cuántas abejas. Ustedes entiendan que yo creo que tengo fiebre. Kinesiología, instituto especialista... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos trabados! ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Pasó lo que tenía que pasar. No pasó nada. Estamos todos ensayando a ver cómo sí podíamos hablar. Bueno, bueno, bueno. Especializado en kinesiología desde el 2016. Brindando diferentes terapias de rehabilitación, reconstrucción, microelectrólisis de... ¡Ay, estoy... ¡Ay, estoy trabadita! Y se meten todas, amigos. ¡Vamos! ¡Un aplauso para Noe! ¡Vamos! ¡Que sale la próxima! ¡Un, una, más! ¡Y no jodemos más! ¡Vamos, Noe! Estrenaje linfático ubicado en Darreguera 414. Sí, Marilu contaba de que Karim se llama la chica que hace... Dice, si habrá dos o tres mujeres haciendo esto en Argentina, es un montón. Y que, bueno, esta chica estaba ahora en el Rodas, así que hablemos bien porque muy pronto van a venir a ver. Que dice, ¿hablás bien de ellos? Ya vamos a ir nosotras, vas a ver. Bueno, no sé. Claro, claro. Dice, ahora que está en el Rodas, ¿hablás bien de ellos? Ya vamos a ir nosotras, vas a ver. Y el futuro abogado tiene una comprensión de texto terrible. ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Se complicó! ¡Se complicó! ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Viste lo que es estar aquí? ¡No! ¡No! ¡No me pones! 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 Un besito a todos nuestros sponsors. Un besito a todos nuestros sponsors. Gracias a todos los sponsors porque gracias a ellos nosotros no estaríamos acá. Estoy muy emocionada por este premio. Gracias, chicos. Muy bien. Siguiente, Terna. Acá hemos tenido diferentes temáticas, diferentes programas y cada temática teníamos un look. Elegimos los tres mejores. Perfecto. Así que los nominados a Mejor Look son... A ver... No. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Que lindo! Escuchá la música de fondo. ¡Women la música! A ver. ¡Subí, subí, subí! ¡Fuerte, fuerte! Escuchá la música, escuchá la música. ¡Wuh! ¡Sale el coreo! ¡Sale el coreo, eh! Dale, todo el mundo arriba desde casa, dale Qué día lindo para hacer un programa extrema Acá, un lunes lluvioso en Bahía Blanca ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Escuchá, escuchá ¿Qué? Está perreando Pero chicos, qué calidad Alto tema Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero Se me va Amiga, me entraje de una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Que vale todo, dice lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Dígame, cumpliste el sueño Te amo Lo dieron todo en este elipse Saludo a Niki Que capaz que nos está viendo desde el otro lado Un beso grande Gracias por haber participado No, era mi prima Era mi prima, no era yo Era la prima Era la prima, no era yo Bueno y ahora sí Vamos a seguir con la segunda Con la otra terna Que habíamos presentado hace un rato Que presentamos hace un rato Que es el mejor look Y los nominados son Tenemos allá a Angie Fanática claramente de Silvia Azula Soy multifacética hoy gente Hoy puedo ser Annabelle Todo No te puedo dar vuelta No me doy vuelta porque soy Cintia La muñeca angélica de la rura Allá arriba Date vuelta, date vuelta Vamos por el público Puedes decir una más Una más, una más Así le ponen la cámara de cerca Por favor Lo que fue ayudarla Chicos, la magia se fue a la mierda Date vuelta Una más, una más Ahí está Una más, date vuelta Yo en casa estaba más linda No la alcanzó para la parte de atrás, chicos Ay, Dios El presupuesto lo dio para la ¿Cómo estamos? Estamos muy felices Ay, la veo que está como muy pituca Felices, recordando viejos y extraordinarios momentos Nos cambiamos del outfit hoy No tan viejos, chicos Como viejos Nada, agarramos lo primero que había en el ropero Se levantaron de la siesta y hola De la siesta y salimos con esto Sencillitas Todos iguales acá Sencillitas hoy Ella lamentablemente ha tenido un accidente fatal Con un disparo en la cabeza La novia ha muerto Y está en búsqueda de su siguiente Marido La novia De la muerte ¿Cómo está? Triste Muy triste ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? No llegué a casarme Pero yo hace muchos años que estoy así Tampoco voy a llegar a casarme Así que no vas a ser la única Tranquila Bueno, nada Ya contaremos tu historia Muchas gracias por estar con nosotros esta noche Por favor Quiero mi amor Yo quiero jamón Pero estamos bien Cada uno le va a llegar En su debido momento Y el ganador es Sailor Moon Muy bien Muy bien O la muñeca de los Rugras Angélica Gracias Gracias al curado Gracias a todos A mi vestuarista Gastón Jacob Te mando un beso Porque no estaría disfrazada por vos Mirá Te amo Gracias Y gracias a mi club de fans Gachi Pachi Gracias por invitarme Gracias Gracias Ay, qué lindo Muy bien Y vamos a presentar la siguiente terna Que es Mejor clip corto Y los nominados son Miremos Tensión Acá sí Se quiere enrote nervio Ah, sorpresa Me mata Ay, no, chicos Pará, pará, pará Guardamelo Que lo quiero volver a ver Este es Tina Tina Nuestra Tina Nuestra Tina No Es Papá Noel Esto es que lo mandó recién ¿Lo podemos ver de nuevo Una vez más, por favor? Tina, te amo Con todo mi Yo cada vez que Ay, a ver Ay, juhu Ay Hoy soy fin Polo, este es literal Mi primera chamba Salimos a la calle A preguntar a la gente Sobre el amor Y algo más ¿De qué son las preguntas? De amor Y un poco Y la puta Creo en el amor Para toda la vida Eh, sí Sí Difícil Pero creo que se puede trabajar Podría ser Sí ¿Tú es un pareja? No les creo No me queden Sí 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 Sí, gracias Cata Eh La gosté Pobrecita, boluda Literal Deja hablar ¿Qué haces de pago a la lisiada? Así es que era de este De quien estabas enamorada Maldita lisiada De mi latito No es tan difícil Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y los pusiste! ¡Espuenca, babosa! ¡Te atreviste! Pero te va a pesar ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se me ocurra pegar! ¡¿Qué haces con el que venís?! ¡Quítese, vieja porra! ¡Te rebotas! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, besándote con mi hombre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Yo mi propia! ¡No! ¡No! ¡No, no es lo que yo te digo! ¡No, por favor! ¡Suéltame! Y en esta oportunidad, por supuesto, la ganadora es... ¡Ay, qué emoción! ¡Maldita Lisiada! Producción by Millenials. ¡Ay, Dios! ¡Qué divino fase eso! ¡Ay, chicos, no puedo dejar de reírme! ¡Estoy llorando! Ese script se tiene que volver viral y se vuelve más famoso que el original. ¡Ya le digo la producción! ¡Y le he metido el demonio! ¡Era Gollum yo! Según Nico, era Gollum. Pero fui feliz siendo Gollum por un momento. Había que darlo todo y nos pasamos. ¿Nos pasamos? Abusamos. Abusamos de darlo todo. Sí, sí. Muy bueno. Me duele la panza. Bien, vamos con la siguiente terna. Con la siguiente terna. Terna, perdón. Dinámica de juego. Dinámica de juego durante los programas que hemos tenido y los nominados son. Bueno, vamos a jugar un juego para cerrar. Es re fácil el juego de respuestas incorrectas. Bien, vamos. ¿Qué actriz hacía de Moni de Argento? ¡Susha! ¡Susha, bien! Maite, ¿qué superhéroe es una araña? El Rey León. Nico, ¿cómo le dicen a los de Olimpo? Bosteros. Noe, ¿qué deporte jugaba Diego Maradona? Tenis. Angie, ¿quién ganó el último mundial? ¡A la raqueta le daba! ¡Para que no es un chico de mil! ¿Quién ganó el último mundial? Suecia. Maite, complete la frase, a caballo regalado. ¡Caballo blanco de San Martín! La frase, estúpida, la frase. Nico, ¿quién descubrió América? Mi tía. Noe, ¿las mejores empanadas son las de...? Las de caca. Angie, ¿en qué país está la estatua de la libertad? ¡México! Maite, ¿qué se celebra el 25 de diciembre? La Navidad. Bueno, no, es respuesta incorrecta. El que se ríe, pierde. ¡Oh, no, chico, perdíme, me voy, me voy! ¡Ya cagué! ¡No! ¡Pará, pará! ¡No había que reírse! ¡Perdiste! ¡Se la revió! Antes de competir. ¡No! ¡No! ¿Qué hace mal esto? ¡Va, va! ¡Ay, no, no, no! Esto es un montón. ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Ay, tío! ¡Oh! ¡Qué jajito! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Aguel, te odio! ¡Ah! ¡Ah, es re caro, chicos! ¡Toma, papá! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡Pecado! ¡Uh! ¡Pecado capital! ¡Ay, no! ¡No, abuelo! ¡Ya lo veo! ¡Oh! ¡Cumplí a los años en diciembre! ¡Diciembre! ¿Alguien sabe? Yo sé. Bahía Blanca. ¿Sabe que existe ese grupo? ¡No, de obvio! Bueno, en este grupo... Mirá, ahí estamos viendo la portada del grupo. En este grupo, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a preguntar cosas. Chicos... ¡Fui una! ¿Fuiste una? ¿Qué preguntaste? No, le queremos saber. No, 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 no. Hay un montón de cosas. Recopilamos algunas porque no quisimos, obviamente, tratar de... No escrachar a nadie, obviamente. No escrachar a nadie. Dice... Hola, hoy en cuenta de Ney no tenía plata y de repente me llevó 400 lucas. ¡Bah! No lo podía creer. Andan regalones. Nunca tuve tanta plata, así que me las transferí al toque a otra cuenta. Minga que me las sacan que se manejen. Quería contar mi alegría. Regauchito. Olvíame. A ver... ¿Alguien sabe cómo hackear? Así sea WhatsApp, Insta, Facebook o algo de eso. Necesito uno con urgencia. Esto me sabe a gorreada. ¡Gorreada! ¡Gorreada! Dice... Hola, perdí un fajo de dinero camino a mi casa. Entre las 7 y 7 y media. No recuerdo bien el recorrido. Fue de Paunero al 500, Teniente Faría, Juan Molina, Vietes y Manuel Molina hasta el toque. Todo el recorrido. Todo el recorrido. Por favor, si alguien lo encuentra, le pido que me lo devuelva. Perdí entre 80 y 90 mil pesos. No recuerdo con exactitud. Gracias. Pongan puntitos para que no se pierda la publicación. Sí, te lo van a devolver. Es la chica del... De cuenta de Ney. Del cuenta de Ney. Claro. Y el ganador es... Respuestas Incorrectas. ¡Aplausos, por favor! ¿Cuántos momentos hemos vivido acá? Y creo que se lo merecía. Respuestas Incorrectas fue un día donde nos reímos un montón. Fue una dinámica que se arrastró durante un montón de tiempo hasta que finalmente salió. Ah, eso. Estaba pactado para el primer día, segundo día. Más o menos, sí. Y se guardaba, se guardaba, se guardaba hasta el último momento. Muy bien. Bien. Ya estamos cerca de concluir. Nos queda Mejor Programa y el Milenial de Oro. Así que... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Mejor programa. Tuvimos 10 programas hasta el momento. Este es el número 11. Vamos a premiar a Mejor Programa entre los últimos 10. Y los nominados son... Y estamos en el aire. Aplausos, por favor. Buenas noches. ¡Sí, sí, 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 sí! Bienvenidos a esta gran pijamada. Esta gran pijamada de Milenials. ¿Cómo está vos? Muy bien. Estoy feliz de estar acá. Tengo pijamada. Miren, chicos. ¡Cómoda! ¡Ay, qué amor que estás, Nico! Igual yo antes de arrancar tengo que hablar algo. ¿Qué pasó? Muy seriamente. A ver. O sea, todavía acá no entendieron cómo es el sistema. ¿Por qué? ¿Por? Porque acá el capo de todo esto soy yo. Sí. Y ya arrancamos mal. ¡Oh! Yo ya le expliqué. Desde el primer momento le dije, por favor, a mí no me opaca nadie. Ok. ¡Uy, Dios! ¿Y a vos te parece que la señorita se me venga con el mismo disfrazio ese? Perdón, yo ya lo tenía hace un montón de tiempo. Yo me lo compré hoy. 30 lucas. Pero no me dijiste que te habías comprado. Me dijiste que me compré uno y no dijiste nada. Igual el tuyo es más clarito. Sí. De última. El tuyo se tostó. Vos tenés como una oreja así y una así. O sea, vos decís que el mío es de la salada. Bienvenidos al noveno programa de Milenials. ¡Aplausos, por favor! ¡Vamos! Hoy tentados, gente. Mal, mal. Bueno, chicos. Ay, se moría ya. Estamos así vestidos. Ponele. Estamos bien. Porque la idea de hoy era recordar un poco de lo que éramos fanáticos cuando éramos chiquititos. Y bueno, acá tenemos a Noe, claramente fanática de Harry Potter. De Harry Potter. El aplauso para Noe, por favor. ¡Vamos, Noe! Tenemos allá a Angie, fanática claramente de Silvia Azula. Y obviamente acá, claramente, tenemos a Maite, que es la fanática de la Tigresa del Oriente. Bienvenidos a otro lunes de Milenials. aplausos, por favor. Buenas noches a todos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Vamos, que llegó el luz. Estamos acá en grama. Estamos muy felices. Ay, las veo que están como muy pitucas. Bueno, ¿por qué estamos así vestidos? ¿Por qué tenemos la remera esta? ¿Por qué están vestidas así ustedes? Porque hoy es un día muy especial. No sé para ustedes, pero para mí fue un día especial desde que me levanté. Y el mejor programa de la primera temporada de Millenials es... Somos Fans. Episodio número nueve. Un aplauso. Alto programa. Bueno, ahí estuvo Somos Fans y estuvo lo de... El Rey León, El Ormón, Harry Potter. Salió un montón de cosas. Sí, sí, sí. Muy divertido cada temática del programa y que ustedes también se predispongan a venirse lukeados y a remar la dinámica. Está buenísimo. Hemos llegado al último premio. Al final. Al último. Al último premio. Este no tiene presentación de video, pero porque así lo corresponde. Y vamos a presentar al Millenials Millenials de Oro. Qué lindo, qué emoción. Te doy el lujo de abrir el sobre y leer quién es el ganador de Millenials de Oro. Millenials de Oro es para... ¡Nico Chávez! ¡Vamos! Pero para, tiene un porqué. Yo no pagué nada, claro. Tiene un porqué y es porque Millenials y este proyecto existe gracias a la cabeza loca de este muchacho que nunca para y hoy estamos acá cerrando un ciclo y una temporada pero todo es gracias a que a alguien se le ocurrió y alguien lo hizo realidad y ese es el señor Nico Chávez que se lleva en Millenials de Oro Nico Chávez. ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! Unas palabritas, unas palabritas. No, yo voy a cerrar así que, bueno, quiero agradecer pero antes voy a dejar el micrófono a mis amigas y amigos para decir la última palabra de este... Yo voy a decir escuchá bien primer temporada de Millenials que cierra hoy así que le dejo allá a mis compañeras Angie primero y después Maite. Bueno, qué decir me emociona estoy orgullosa de este equipo estoy feliz de haber participado los amo y bueno, nos vemos pronto. Sí, yo igual. La verdad estoy feliz me encanta hacer esto con mis amigos creo que no hay nada mejor ya lo dije hoy amo hacer esto con las personas que amo realmente y continuará. ¿Amiga? No, no puedo hablar. ¡No puedo hablar! ¿Sabés que te van como muerte? Todas estas locuras que siempre haces decís vos me decís amiga, tengo una propuesta y yo te digo sí, de una porque todo lo que tocas pensás, haces haces brillar. Así que todo esto es gracias a vos y gracias por hacerme parte. Te amo. Te amo, amigo. ¡Aplausos! ¡Agué! Yo agradecer el espacio para mí fue un mucho laburo que me gustó mucho por ahí me volvía medio estresado medio que en el ojito así pero la verdad que lo disfruté muchísimo agradecer a los cuatro porque si bien los conozco medio por separados creo que sí son un lindo grupito y esto es puntos suspensivos nada más así que bueno nada gracias gracias a todos los que estuvieron siempre del otro lado agradecer de corazón pero desde el fondo de nuestro corazón a nuestros sponsors que los voy a nombrar uno por uno porque se lo merecen que nos acompañaron y apostaron a este proyecto sin siquiera conocerlos porque nuestra primera charla fue antes del primer programa así que agradecer a Carnicería del Centro a Miles Nice a Nowen a Ave Fénix Pantalla Tienda de Mascotas Qué locura una gran roticería Bahía Sur Limpieza Alejandro Passini Virginia Consultora de Natura Pollería El Nido Nowen Cines del Centro y Chivet que nos estuvieron acompañando como sponsor perdón si algún PNT salió medio ahí rari pero lo hacemos con amor y bueno agradecidos de que nos estén acompañando en el proyecto agradecer a Tina por habernos acompañado esta noche te amamos por favor gracias por doble ya te bautizaron madrina del programa así que no, pará, pará pará la pregunta oficial me siento una Mirta Legrana en el Circo Rodas Tina, eh, todos juntos Tina querés ser nuestra madrina por supuesto que sí vamos y va a haber milenia para muchos hay milenia para rato claro que rato pueden ver a Tina el 6 de julio en su espectáculo Locas de Remate 21 horas en el espacio Vitro Dorrego 378 las entradas las sacan al 291 649 2413 quedan muy pocas así que quedan pocas entradas pero todavía algunas quedan tenemos dos entradas para sortear y las vamos a sortear en la semana por el Instagram de Millenials que no se va a pagar el Instagram para nada sigan no porque el contenido no pasa ahora así que vamos a estar con eso y obviamente vamos a estar acá nos comprometemos todos para ir a verla yo ya la convencí a mi mamá ni la convencí le dije mami vamos les gusta la vieja los maricones bueno para cerrar primero vengan todos adentro no pasa nada es el último día vengan los amigos vení Santiago vos también dale Santiago que es parte entramos entramos como entramos no pasa nada pedimos disculpas a Grama bueno agradecer a Grama a los chicos por habernos abierto las puertas de su casa vuelvo a repetir bajen la cabeza si se le ven vuelvo a repetir estamos en Bahía Blanca si aunque no lo creas esto este lugar y todo esto que está pasando es acá en Bahía Blanca me pone muy feliz lo digo en general con los artistas y con lo que pasa en lo que son producciones es fácil decir cuando las cosas van súper bien wow mirá lo que pasa en Bahía pero está bueno apoyar así que nada aplauso para Grama y gracias por todo lo que están haciendo acá en Bahía que esto es lo que se viene chicos el stream es lo que viene es lo nuevo a todos mis amigos amigas que están acá la gente que nos está mirando en casa les quiero agradecer a todos quiero decir algo rapidito que es algo que me pasa en la vida más allá de todo lo lindo que me fueron diciendo hoy que nunca nadie te diga que no podés hacer algo siempre 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 lucha por tus sueños por más absurdos que sean porque cada uno piensa algo diferente lo importante es lo que tu corazón te dice y esto te juro que lo digo de verdad o sea es algo que es mi manera de vivir la vida no importa sea y si te va mal tampoco importa y si te va bien está buenísimo y si te va más o menos está buenísimo eso es lo importante eso es lo importante por sobre todas las cosas lo importante lo importante es hacerlo no quedarte con las ganas imagínate yo siempre me imagino de grande cuando sea viejito decir wow todas las cosas que hice porque tenía ganas de hacerla y que mejor como en este caso hacerlo con amigos así que que nadie te diga que no podés hacer lo que te gusta un especial agradecimiento a Fefe a Colan a Juan a Facu y a Estefano de Grama que la verdad estuvieron operando atrás ahí cada uno de nuestros programas y haciendo realidad un poquito lo que se nos cruzaba por la cabeza así que agradecer aplauso para ellos un aplauso grande y aún más importante y se valora un montón es entender que todo pasa por algo que todo ciclo es bueno y no importa o sea no significa que o sea hoy honestamente y con todo o sea con una mano y corazón de hecho no nos queremos ir pero necesitamos irnos porque todo tiene que tener su momento fueron tres meses hermosos fue nuestra primera propuesta decidimos y así así pasó pero no es por nada en particular yo creo que se abre una puerta gigante nos conocimos mucho más allá amigas con cámara enfrente y todo amigos nos conocimos mucho más pensamos que esto iba a ser algo bueno vamos a ver qué onda y de repente nos encontramos con un mundo genial donde disfrutamos todos y nos conocimos como dijo Nico y aprendimos a a trabajar juntos y a venir a disfrutarnos haciendo algo espectacular y algo que se viene con todo eh bueno nada millennials recién comienza estaremos atentos estate atento a las redes sociales porque siempre te voy a decir lo mismo en cada proyecto que hago te digo próximamente va a haber novedades porque el mundo el universo así lo va a querer así que a vos gracias nuevamente por ser parte una vez más de nuestro último episodio en este caso de millennials aplauso gracias vamos vamos milenial al stream en esta edad la diversión no tiene fin los milenial están en grado a ver y unica en acción explorando juntos este mundo nuestro Esas música hay mucho